Y si estamos sobre Palo Azul, ¿usted advierte que ahí se produjo un negociado? Vamos a continuar con Carlos. ¿Por qué eran las transacciones de acciones las que usted cuestionaba particularmente? Desde luego que sí, desde luego que sí. No cuestionaba solamente las transacciones de acciones. Estamos hablando de que había un pozo petrolero conjunto al de Petroecuador. En este llamado Palo Azul no había petróleo. En el adjunto sí. Y entonces, mediante artificios pseudotécnicos, con la complicidad de algunos malos ecuatorianos, beneficiaron a Petroecuador, el origen de la compañía, fueron los señores Isaías, fueron transfiriendo acciones, usted tiene razón, pero finalmente termina Petrobras apropiándose de 100 millones de barriles de petróleo. Entonces el negociado estuvo en utilizar una zona, un bloque adjunto para beneficiarse de ese petróleo. Eso lo dijeron, inclusive ministros decentes, como el economista Acosta, ministros de este régimen y funcionarios de este régimen. Efectivamente. Y evidentemente ahí estuvo el señor Villavicencio, estuvo la señora Rol 2, sectores que no se puede desconocer. ¿Y cuál era el rol de Chiriboga en ese momento? Claro, el rol del señor Chiriboga ha sido siempre sacralizar en beneficio de las empresas transnacionales, en este caso Petrobras. Para eso él proponía el archivo de ese caso. Pero si lo hicieron, si le sacan al señor Acosta, entra Chiriboga, hace un supuesto peritaje, no fue peritaje, hacen un informe con una compañía que trabajaba ya para Petrobras, domiciliada en Houston. Y desde Houston hacen la observación de un informe y dicen, aquí no pasa nada, todo es legal. Mientras Petrobras, la corrupta Petrobras, ha sido la causante de la caída de la señora Rousseff, aquí de poco le condecoran. ¿Y usted advierte que esas negociaciones entre la empresa estatal petrolera de Brasil, Petrobras, y el gobierno, involucraba a altos funcionarios del régimen del presidente Correa? Evidentemente, no solamente. ¿Podían conversar Lula y Correa sobre el tema o no llegaría a ese punto? A mí me llamó la atención el interés permanente de que el fiscal deje de investigar o archivo... ¿Sacarlo a usted del juego, eliminarlo a usted, que no investigue? Por eso hicieron una serie de maniobras. Pero tan es así que les interesa que yo salga de escena, por el caso Palo Azul, que valiéndose de una transitoria constitucional, inmediatamente llaman a concurso de fiscal general y le ponen en ese cuestionado concurso, porque aquí existen vicios de legitimidad inicial y de origen del señor Chiriboga. Lo primero que hace el señor Chiriboga cuando llega a su puesto, agitado y demás, tomó posición del cargo porque ese día debía sostener la instrucción fiscal. El señor va a la Corte Nacional de Justicia y hace el peor absurdo, además yo no diría, no hablaría de jurídico, sino del elemental sentido común, que conoce cualquier estudiante de derecho. ¿Qué propuso él? A ver, el fiscal o acusa o se abstiene. El señor va y dice, ni me acuso ni me abstengo. Archiven, pido la nulidad, con el aplauso de la transnacional y de sus abogados, condénenle a los fiscales pesantes y mi subrorante, el doctor Alvear, un hombre de 90 años ahora, íntegro, como ha sido nuestra administración, y nos condenan a pagar por haber investigado el principal caso de corrupción, a pagar aquí está la sentencia. A pagar 67 mil dólares, posiblemente voy a pagar en una de las cuentas offshore que me indiquen, y los voy a pagar en centavos, ese es el peor descaro. ¿Y no se ha ejecutado todavía esa sentencia? Bueno, están pretendiendo hasta amenazarnos con quitarnos lo que usted dice, los trajes y las corbatas. Los patrimonios, las joyas, los enojes. Pero permítame decirle... Y esto que ha hecho Chiriboga desde su lectura, al proponer esta nulidad, ¿es una arbitrariedad, una ilegalidad, es un delito? ¿Cuál podría ser un poco la responsabilidad que él tendría en términos de justicia frente a esto? Él ha sido responsable de archivar... Él fue antes gerente con el señor Palacios, fue gerente de Petro... De Petroecuador. Luego fue... Ministro de... Luego lo sustituyen, le sustituyeron al ministro Acosta, que comenzó en ese régimen, y que envía un informe, escúcheme bien, Andrés, escúcheme bien televidentes, envía un informe a la fiscalía, y dice, señor fiscal, señor contralor, se debe investigar nuevamente porque tenemos un informe técnico que dice lo contrario a lo que pretendía el señor Chiriboga. Tanta coincidencia que después pretendan sacarle al fiscal. ¿Y hubo peculado en eso? Eso se llama peculado, se apropiaron ilícitamente de bienes del Estado con la complecidad de funcionarios públicos. ¿Y a cuánto habría atendido ese peculado? Estamos hablando... De los 5 mil millones, pero no, los 5 mil es lo que habría producido, digamos. Es lo que se llevaron, lo que está... Se llevaron esos 5 mil millones. Es lo que está cuantificado. Si ellos vendieron a 60 dólares el barril, ahí estamos hablando no de 5 mil, sino de 6 mil. ¿Y quién se llevó? Petrobras, Petrobras con los... La complicidad de los... Con los corifeos acá, con los felipillos. En definitiva, ese acto tiene que volverse si hay un gobierno decente que nosotros pretendemos presidir. Tiene que abrirse ese caso, tiene que haber una auditoría de ese y muchos procesos, como Chucky Seven, como los casos Druff, porque el país necesita por sanidad pública que estos casos sean ventilados. Ok. Doctor, vamos a otro de los temas... Pero déjeme decirme algo más. Ahí se dijo que ha manejado... La Fiscalía no maneja un solo centavo. Bueno, tiene presupuesto. Tiene un presupuesto. Sí, un presupuesto que jamás lo administra el Fiscal General. Eso corresponde básicamente a sueldos. Cuando yo ingresé a la Fiscalía en calidad de Ministro Fiscal, había aproximadamente 1.200 funcionarios. Teníamos el más bajo índice, yo siempre manejé con estadísticas judiciales, el más bajo índice, 2.8 fiscales por 100 mil habitantes. Escúcheme qué desgracia, ni Bolivia, inseguridad, en los últimos, en el último lugar. Y yo expongo al presidente, a los ministros, vean señores, el promedio en América Latina, no queremos ser Estados Unidos, pero el promedio es de 7, y entonces yo hago 23 concursos de merecimientos, más de 30 mil personas, indios, negros, hombres, mujeres, evidentemente... Se nos corre el tiempo, yo tengo que correr también el tiempo, y quisiera pedirle una vuelta. Y no hago 40 fiscalías, hago más de 100 fiscalías, y no los 40 edificios que se dicen ahí. La Fiscalía tenía tres edificios, que lo adquirió la doctora Mariana Yepes, en Quito, Guayaquil y Cuenca, hoy hay 80 edificios hechos por mi administración.